Hola gente, aquí Frodeen, continuando con la serie de tutoriales de Starbound Capítulo que vamos a dedicar a encontrar lo que es el barco pirata, así que vamos a ello Vamos a ir al sector beta, sigamos para atrás, sector beta La dirección es esta de aquí, la tengo apuntada Estas cosas es menos 31, 3, 4, 1 Y la I es menos 31, 3, 7, 4 Aquí, ¿era este? No, espera, 31, 3, 4, 1 31, 3 No, no era este 3, 7, 4, ahí, este de aquí es Gamma Z, cru Después de este de aquí tenemos que irnos al número 4 Después al 4, 4, 4, C Este de aquí es Vamos a go Y venga, vámonos por allá Bueno, yo he ido a este del sector gamma Pero hay bastantes en lo que es el sector alfa, sector beta Como tenemos el nivel necesario para ir a este sector No hay ningún problema Vamos Yo por mi cuenta he ido cogiendo materiales Llevo una salvajada Tengo más de mil de ores de plata De cobre Un montón de titanio Tengo unos cuantos diamantes Oro me sobra, no sé ni para qué lo quiero Tengo un montón de semillas Y a esto vamos a hacer el tutorial de los cultivos Y ya llegamos al suyo dicho planeta Vamos, tío Vámonos para abajo ¿Qué pasa aquí, tío? Ahora Uy, esto ha sido como un... Uy Me parece más raro Voy a coger esto 6 píxeles Estoy pobre Hola, ¿quieres acostarte conmigo? Y vámonos por aquí Uy Cuidado no caeros con la lava ¿Veis? Los barcos piratas son fáciles de encontrar Porque siempre van a estar en una esplanada Siempre Nos encontremos con una esplanada Y nos encontremos esta... Esta hacha Pues aquí estará el barco pirata Así que... Podemos subir con escaleras Pero yo... Prefiero con bloques A ver, vamos a ponernos aquí el doble salto Perfecto Vale Hay que ir con cuidado Que no nos encontremos un pájaro Y nos tire para abajo Porque significará... Casi, casi la muerte Perfecto Y aquí Muy bien Nos atacarán Vamos a hablar con ellos Esto que es Ah, una cama Cama de paja Aquí en este cofre que hay Ah, no hay nada interesante Ni lo cojo A ver, ¿Dónde están? El que me venden las armas Bonito el barco este Hay que ir con cuidado Porque las hélices estas Nos matan Con mucho cuidado Esto lo vamos a usar en el próximo episodio Para matar al tercer boss Capitán ¿No eres el capitán? Pobrecito Le da menos a su familia Joder Venga tú Ah, no me ataques No me ataques ¡Hostia! Me han dado a mí Hijos de puta ¿Dónde estás? Aquí está ¿Ves? Nos venden unas cuantas armas Que sean muy... Las que tenemos ahora son mejores Pero esto es lo que yo quiero ¡Ay! Se me ha olvidado traer dinero Me cago en la leche Es un fallo ¿Lo veis? Aquí podemos comprar lo que son las pistolas De PS28 ¿Y esto? ¿Y el arco? Nuestro ¿Cuánto tiene? ¿No lo pone? Putada Pero aquí están lo que son las pistolas Para comprarlas A ver si hay algún arma guay ¿No? ¿Veis? Esto es un rifle de francotirador Sí, aquí se lo usan más para lo que son las armas Si las queréis ¿Por qué es lluvia ácida? Hostia, pues sí Vaya De puta Y nada más, señores Solo era esto Para... Os iba a enseñar esto En el siguiente capítulo vamos a matar el tercer boss Aquí mismo ¿Vale? Y si os ha gustado Dadle like Compartid Y dejad un comentario Nos vemos en otro vídeo Thank you Gracias 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 Gracias